Y acabando el curso estos días son propicios para los acontecimientos deportivos más populares, como es el caso del torneo de 24 horas de baloncesto. Uno de los acontecimientos deportivos más populares son sin duda las 24 horas de baloncesto, que en 2007 han celebrado su vigésimo séptima edición. Durante todo el fin de semana, prolongándose en mar de lo que su nombre indica, todas las categorías tuvieron su espacio para este torneo que cierra la temporada. Las 24 horas de baloncesto, la cual pone el punto final a la temporada de baloncesto en Alcázar de San Juan, a expensas del campus que comenzará en breves semanas. Casi 50 equipos los que han participado, desde chicos pequeñitos de PremiBasket hasta los senior o las senior. Muy buen ambiente en el Pabellón de Amiguel y el Pabellón del Parque, que es un fin de semana que todos los equipos y todos los chavales están esperando para poder jugarlo. Y bueno, sobre todo el ambiente que se haga con los padres y que se crea con este deporte, que en Alcázar de San Juan es uno de los más numerosos. Repartidos por los pabellones Picasso y Antonio Díaz Miguel, así como por las pistas exteriores, desde los más pequeños en categoría Baby Basket hasta los mayores de categoría senior, los equipos fueron eliminándose hasta llegar a las finales en la jornada del domingo. Por la mañana fue el turno de las categorías escolares y por la tarde las junior y senior. Un torneo muy, muy cansado porque al final estás jugando cuatro o tres, cuatro partidos durante todo el día de ayer y la mañana de hoy domingo y bueno, pues al final es una grata recompensa poder llevarte uno de los trofeos más importantes que pueda haber en el nivel local de baloncesto. La gran final senior masculina la ganaron los gachas con Salmorejo, que se impusieron a la manita de Piqué con Joaquín Oliva como MVP del torneo. En senior femenino las campeonas fueron las del Pueblo A con María Díaz Ropero de MVP. En cadete masculino los campeones fueron Showtime, mientras que en infantil masculino la final se la llevó la Trinidad. En infantil femenino el trofeo de campeonas fue para la Escuela Municipal de Baloncesto. Los alevines masculinos tendrían como campeones a Santa Clara y en categoría femenina la Escuela de Baloncesto de Alcázar. En minibásquet los campeones fueron el Picasso y en Baby Basket el Jesús Ruiz. ¡Gracias!